Buenos días también para usted y para los televidentes, esta es la segunda oportunidad que se da en Pamplona en donde se le enseña a los niños a generar un gusto por la producción cinematográfica de este proyecto, cortometraje El Está Aquí, los actores y los realizadores fueron de la ciudad de Pamplona. El cortometraje El Está Aquí logró mostrar la riqueza cultural en mitos y leyendas de la ciudad de Pamplona, la experiencia fue satisfactoria para los actores. Muy importante ya que es el primer cortometraje que se ha sacado aquí en Pamplona y es una nueva oportunidad para revivir el folclore, la cultura y el cine aquí en Pamplona. Los realizadores usaron escenografía, lugares para recrear las historias y comprobaron que con objetos sencillos se puede también producir imágenes. Aproximadamente ya casi 2.000 personas han visto la película entre colegios, cena y algunas veredas que tuvimos en cuenta durante todo este transporte de semana, que estuvimos llevando completamente gratuito la película y además estábamos enseñando cómo hacer cine con un teléfono. Bueno, desde mi puesto que era la dirección de fotografía, el reto consistía en que la película era desarrollada en la noche y pues eso implicaba saber iluminar. Con este proyecto se busca que las personas aprecien el cine y también apoyen de cierta manera los proyectos culturales. En la información que tenemos desde esta ciudad me despido para que ustedes continúen con más del recorrido por las provincias.